Luego que la Comisión de Ética del Congreso de la República abriera una investigación a la congresista Perú Posibilista Carmen Omonte por una supuesta participación irregular en la empresa Cemento Amazónico SAC, el parlamentario Carlos Bruss denunció que la legisladora no tendría una sino tres concesiones mineras más. Se trata de estas concesiones, y hablo en plural, que han sido favorecidas la congresista Carmen Omonte. Estas no han sido concesiones que han adquirido así de manera espontánea, no. Han usado a personas humildes para tramitar estas concesiones sabiendo que ella estaba impedida de hacerlo. Y aquí tengo las pruebas. Según Bruss, la persona que solicita las tres concesiones sería Rosendo Ávila Vargas y su esposa, quienes registran como dirección la de la empresa de propiedad de la familia Omonte, luego de comprar los permisos, convirtiéndose así en testaferros. Sí, en efecto, tuvo bastante éxito. Fíjense, este chofer ha logrado sacar tres concesiones. Es una cosa impresionante. ¿Y cómo saca las concesiones? Porque todas las notificaciones le llegaban a la empresa de la señora Omonte, que era la que estaba tramitando en verdad estos privilegios. Por lo anterior y con pruebas en las manos, el congresista de concertación parlamentaria consideró que la también ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables debería abandonar el cargo público, puesto que considera que una persona que utilizó a gente humilde para estos fines no podría desarrollarse en el puesto. Tengo lo que he presentado. Por supuesto, si tuviera más, lo daría a conocer inmediatamente. Creo que con esta información es más que suficiente para que ella sea retirada del gabinete. Una persona que utiliza así a gente humilde no puede ser ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por favor, parece una broma. Trasciende que por su parte, Omonte anunció hoy a través de su cuenta de Twitter que renunciará a las acciones de cemento amazónico SAC.